Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Quiero explicarles cómo termine aquí. Sí, este soy yo y esta es mi historia. Estoy tirado en el piso apenas de terminar un enduro. No les quiero entrar en detalle, pero espero que vean el video. Sin nada más que decir, ¡comenzamos! Vamos a darles un pequeño contexto antes de entrar como se quiera de lleno a lo que era enduro. Esta voz es en off. La ruta estaba bien bonita. La hice junto a mi hermano, el cual tiene una onda CRF230. Bueno, aquí también la han visto en el canal. Nos fuimos de práctica a demostrar cómo era la ruta. Nos llevamos a Danzarín, Cortoviejo, Rocafuerte y un poco de Danzarín. De momento la ruta iba bien. La moto respondía muy bien, teniendo en cuenta que es su primer enduro. Ya han visto que ha hecho motocross, pues y una cosa en motocross la pista. Y hasta ahora le ha ido excelente, pero enduro ya es algo más pesado. Entonces, pues de momento todo bien. No presentó ningún problema, no presentó ningún fallo. Y llegamos a nuestro primer punto, donde decimos con mi hermano tomarnos unas fotos. Y empezó la ruta. Igual esta voz no va a entrar de vez en cuando, porque el sonido de la moto es muy muy fuerte. Como para que la cámara no lo silencie. Entonces se escucha bastante, demasiado en realidad. Y eso pues no deja, no permite pues que las grabaciones se escuchen de mejor manera. Estoy intentando igual con todo buscar una solución para un micrófono que llegue directo. Pero aún así no hay cómo, porque la moto suena mucho, suena muchísimo. Entonces, y más también era una preparación para lo que se viene la semana que viene. Que tenemos como objetivo competir en lo que es Crucita. Los dejo con más el video. Espero les guste hasta llegar la parte en la que se viene lo interesante. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! Tienes todo despacio y te metes a las tajas, pido de puta Tienes todo despacio y te metes a las tajas, pido de puta Tienes todo despacio y te metes a las tajas, pido de puta Tienes todo despacio y te metes a las tajas, pido de puta Tienes todo despacio y te metes a las tajas, pido de puta Tienes todo despacio y te metes a las tajas, pido de puta Tienes todo despacio y te metes a las tajas, pido de puta Tienes todo despacio y te metes a las tajas, pido de puta Tienes todo despacio y te metes a las tajas, pido de puta Tienes todo despacio y te metes a las tajas, pido de puta Tienes todo despacio y te metes a las tajas, pido de puta Tienes todo despacio y te metes a las tajas, pido de puta Tienes todo despacio y te metes a las tajas, pido de puta Tienes todo despacio y te metes a las tajas, pido de puta ¿Cómo estás? No, si salgo. No, 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 del otro lado. Es como que limpia. ¿Qué hace esto? ¿Entiendes? Pero del otro lado, por qué es el hilo, 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 por qué es el hilo. ¿No? ¡Pilo de la puta! ¡Pilo de la puta! ¡Wiii! Tú verás como sale todo el huevo que te va a caer, quiebra de puta. ¡Pilo! ¡Pilo! ¡Oh! ¡Ah! Ya que chuche. creo que la cague no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En la ruta llegamos a lo que es la Rocafuerte, vimos un pequeño salto y opté por saltarlo, por haber como nos iba en ese pequeño salto a ver si la había saltado. Bueno, vamos a ver como lo fue. Creo que he estado super cansado, habíamos subido y ya dijimos que íbamos a regresar. Esa parte no la paso porque es un tramo que para mí no lo considero. Pero bueno, no lo dejo con más, creo que esta es la misma parte del video. Y les dejo que la disfruten porque ya íbamos de bajar, o sea de regreso todo lo que viene de lo más, lo que estábamos bajando. Y bueno, ahí les dejo la toma, estoy haciendo lo que pasa. No, 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 no. Cuidado. Cuidado, me choca. Cuidado, me choca, es la verga. Y yo lo había frenado, o sea, intentaba frenar pero no me dejaba de nuevo, por qué es el culo. He hecho una técnica también, bajar con la moto apagada, cuando un día con Andrés nos vamos en la parada así, a jugar a ver si está. Te bajas así despacito, despacito, despacito. Vuela, Andrés. No, no, no. No, 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 no. Y eso sería todo. Ahí ya retornamos, ya estábamos ya de camino para acá, ya bajamos las partes más difíciles y... Pero antes de eso, pues, quiero mostrarles un pequeño pique que hice junto a mi hermano. Él tiene una 2.30, pues, y el resultado ya es más que hoy. Él ganó, pero espero les guste como quiera este pequeño resultado, lo que fue ese pique junto a mi hermano en su 2.30. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Espero les haya gustado el video. Ya saben que tienen que hacer. Darle like, comentar, compartir. Conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo video. ¡Nos vemos! ¡Adiós!